Hola amigos, sean bienvenidos aquí al canal de La Verdad Oculta Radio TV. Les saludo a su amigo Antonio Cisneros, soy investigador, recorro la República Mexicana y los volcanes en México y Centroamérica. Espero que les guste la entrevista que me hizo el señor Javier Sampaio y dándoles las gracias por darme la oportunidad de dirigirme hacia ustedes, esperando que entiendan el mensaje que trato de dar a todos ustedes. Gracias, hasta pronto.